Tengo miedo, torero, tengo miedo cuando se abre su capote Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote Pero cuando, torero, jugueteas con la muerte yo me olvido de mi miedo Y en ti creo, torero, te jaleo, torero, ole, torero Así se toca don Lorenzo, ole, como canta, como canta, que artista, le gusta, eh, mi ser Oh, yo si ha de soler Pero tenía yo razón cuando te dije que se quedaran con nosotros Hacemos una obra de caridad y un buen negocio Nos vamos a inflar Los que se inflan son ellos, se nos están comiendo el establecimiento La música suena, cruja y trancida, un árbol, la rubia arena De pronto se abre el toril, yo siento una ansia febril Y solo tengo ojos para mi, torero Tengo miedo, torero Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde el temido grito flote Pero cuando, torero, en Palma de Mallorca Fue tan feliz el tiempo aquel Que yo jamás lo olvidaré Fue en una isla maravillosa Pero, ¿qué es esto? Déjalo, padre, yo lo arreglaré Palma, Palma de Mallorca Siempre, siempre te he de recordar Oye, guapo, ¿te vas de aquí o te pego un guitarrazo? Tú dijiste que nos íbamos a hacer la competencia Pero da la casualidad de que este es nuestro terreno Tú dedícate a las suecas que es lo tuyo Este es terreno neutral Tú te callas, enano Lo siento, princesa, pero no me voy Ni yo Pues a mí no me estropeáis el negocio Si no os marcháis, la armo Ya lo habéis oído ¡Hala! Que aquí el show está completo ¡Hala! ¿Y ese quién es? Su padre Y a mucha honra ¿Qué pasa aquí? Estos aficionados que nos quieren hacer la competencia Es lo tratado, ¿no, princesa? A los padres Que se va la gente sin pagar Y la culpa la tiene el niño de la guitarrita Sin insultar, que es amigo mío Tú te callas, cara mono Pero usted ve Lo veo y no lo veo Porque le voy a dar un guantazo Que... Padre, que están metiendo la pata Usted ve ¿Qué veo? ¿Qué? ¿Qué veo? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué veo? ¿Qué lo estoy viendo? Y muy claro, mírale, tan guapete Como a usted Y a usted, don Agustín Hija Hija, milagro Milagro ¿Qué veo? Milagro Marisol Ya decía yo que era muy raro que ganara siempre al dominó ¡Nos decían! ¡Ahí lo siento! ¡Nos decían! ¡Nos decían! ¡Nos decían!